Desde Cuernavaca, los familiares de Rubén Galindo, un mexicano que fue tiroteado por policías el pasado 6 de septiembre en Estados Unidos, piden justicia para que se aclare lo que sucedió. Así lo expresó Elia Chávez, la madre de Rubén. Rubén, de 29 años y quien llevaba casi una década viviendo en Estados Unidos, fue atacado en la ciudad de Charlotte por dos agentes a las puertas de su casa. Poco antes, según la familia, el mexicano había llamado al número de emergencias. Había dicho a la operadora que tenía un arma en su poder sin cargar, que quería entregar a las autoridades. En declaraciones a medios, el presidente de la Confederación Internacional de Morelenses, Pablo Castro, aseguró que están en contacto con el Consulado de México en Charlotte para que se abra una investigación. Para que este homicidio no quede impune, para que se haga justicia, que es lo que pide la familia de Rubén Gerardo, justicia. La próxima semana, la asociación acudirá al Senado mexicano para solicitar formalmente la intervención de la Comisión de Asuntos Migratorios en el asunto.